Se confirma la captura de los generales que testificaron en juicio contra J. Los generales de las Fuerzas Armadas, Willy Juelo Seguera Rodas y Tulio Armando Romero Palacios fueron capturados este jueves en el Aeropuerto Internacional Palmerola de Comayagua. El secretario de Seguridad Gustavo Sánchez informó que los generales de brigada fueron detenidos cuando bajaban de un vuelo comercial de Estados Unidos, país al que viajaron el pasado 29 de febrero presuntamente sin realizar el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos militares para salir del territorio nacional. Así lo informó en la red social X, capturados en el aeropuerto de Palmerola los generales Willy Oseguera y Tulio Romero Palacios, cuando regresaban de Estados Unidos en un vuelo comercial, ambos son conducidos a la DPI y luego se remitirán al juzgado de instancia militar. Ambos militares testificaron para la defensa en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, desarrollado del 20 de febrero al 8 de marzo del presente año en la Corte del Distrito de Nueva York, Estados Unidos. Por tales motivos Oseguera Rodas y Romero Palacios fueron acusados por la falta de abandono de destino, razón por la cual el pasado 13 de marzo el juzgado de primera instancia militar giró órdenes de captura contra ambos. Tras su detención los generales serán remitidos a la Dirección Policial de Investigaciones de PII y posteriormente al juzgado de primera instancia militar, donde deberán responder por las imputaciones en su contra y se les aplicará la acción que corresponda a ley. Días atrás sus apoderados legales anunciaron que sus clientes se presentarían voluntariamente ante los tribunales correspondientes. General, gracias por atendernos al director de la Policía Nacional, Aguilar Godoy. Adelante. Hoy en horas de la mañana, en un vuelo procedente de Estados Unidos, fue detenido el general Wink Seguera Rodas y Tulio Romero Palacios. Los mismos van a ser trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones para hacerles la reseña del caso y después serán remitidos al juzgado de primera instancia militar. Cuéntenos, por favor, de qué forma se dio esta captura, porque entendemos que habían órdenes de captura pendiente en contra de ambos. ¿General? Sí, los ciudadanos que estamos hablando, los dos generales, ellos abordaron un avión, se dirigieron a Honduras y una vez puesto en territorio hondureño, la policía sostiene la obligación de darle cumplimiento a una orden judicial y así lo hicimos. Ellos tomaron un avión y procedieron a dirigirse a Honduras y una vez estando en suelo hondureño fueron capturados. ¿O pusieron resistencia? ¿Hubo algún tipo de problema? Nada que ver, ellos se montaron en el avión voluntariamente al llegar a suelo hondureño, fueron detenidos y fueron combinados a que se dirigieran a la unidad policial respectiva y de ahí fueron trasladados a la DPI de Honduras, que ahorita vienen en camino. ¿Vienen en camino de Comayagua rumbo a Tegucigalpa, a la colonia Kennedy, entendería yo donde se sitúa una de las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones? ¿Es así, General? Sí, a la base de la Dirección Policial de Investigaciones en la colonia Kennedy. ¿Y en este caso cuál es el procedimiento que se realiza, General, después de la Dirección Policial de Investigaciones? ¿Son entregados ante un foro militar? Lo han entregado a un plan de primera instancia militar y ellos en base a derecho van a resolver lo que corresponda. A que corresponda. En este caso, ¿cuáles son los delitos que le imputan para que haya sido girada esta orden de captura, General Aguilar Godoy? Ellos tienen su propia normativa jurídica y en base a esa normativa jurídica fue instruida la orden de captura. En base a esa normativa. Entendemos que es por haber ido al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue declarado culpable por delitos relacionados a narcotráfico sin el permiso o la autorización de sus autoridades superiores, valga la repetición de términos. General, hemos perdido comunicación, pero ya ha sido confirmado por el propio director de la Policía Nacional, el general Manuel Aguilar Godoy, que sí han sido capturados ambos miembros de las Fuerzas Armadas ante su llegada al país, particularmente al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Están siendo trasladados hasta la Dirección Policial de Investigaciones en donde rápidamente estarán nuestros compañeros de manera urgente para que puedan también realizar la correspondiente cobertura. Tenemos nuevamente al director de la Policía Nacional, el general Manuel Aguilar Godoy. Seguramente por situaciones en cuanto a la señal, al Internet, pues ha sido un poco difícil en la comunicación general, pero ya contamos nuevamente con su llamada. Gracias, por cierto, por la amabilidad de siempre en atender a Noticieros hoy mismo. General. Sí, la orden de captura fue emitida, como le dije anteriormente, por el juzgado de primera instancia militar de la séptima región, en el cual ordena la inmediata captura del señor Tulio Armando Romero Palacios y del general, al otro general de las Fuerzas Armadas. ¿Willi Joel Oseguera? ¿Willi Joel Oseguera Rodas? Sí. Los dos fueron, se le giró orden de captura por suponer los responsables del delito de abandono de destino en perjuicio del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Esa es la, los delitos que se le imputan? Por hecho, ¿se ha girado esta orden de captura? Sí. Ellos tienen, las Fuerzas Armadas tienen su ley constitutiva y dentro de su ley constitutiva tienen un marco normativo que responde a instancia militar y en base a esa normativa jurídica ellos pueden emitir este tipo de orden de captura y la policía solo tiene la obligación de cumplirla. Así es. La han ejecutado tal cual se les ha solicitado, ¿es así? Sí. Así como fue solicitada, fue cumplida una vez que las dos personas fueron habidas que se encontraban en territorio hondureño y se procedió a hacer lo que corresponde. ¿Cuál es el abordaje que se le da al momento que una persona, porque entiendo que deben de bajar todavía de la aeronave y una vez estar en migración, ¿ahí es donde se capturaron o dónde exactamente, general? No, los procedimientos, una vez que nosotros tenemos el tráfico que estipulan las líneas aéreas, nosotros hacemos los procedimientos de instalación de cada una de las personas y fueron detenidos cuando estaban bajando de la aeronave. No en la aeronave, porque la aeronave tiene otra bandera de otro país y se considera solo ellos, entonces una vez que pusieron pies en territorio hondureño fueron detenidos. Fueron detenidos de inmediato y sin oponer resistencia, ¿me confirma usted, general? Sí, sí, todo se desarrolló pacíficamente. Todo se desarrolló de manera pacífica. Nada más para confirmar nuevamente esta información general a todos los que nos sintonizan a través de noticieros hoy mismo, nos atiende muy amablemente vía telefónica el director general de la Policía Nacional, el general Manuel Aguilar Godoy, se ha capturado en los últimos minutos en el aeropuerto internacional de Palmerola, tanto al general de brigada Willy Joel Oseguera como al general de brigada Tulio Armando Romero, ambos testigos en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Es así, general? Bueno, lo que le puedo decir es que nosotros cumplimos una orden de captura por abandono de destino. Y eso fue lo que se ejecutó. Y ahora se dirige en rumbo a la dirección policial de investigaciones para luego ser puestos ante fuero militar. Sí. Gracias. Eso es lo que está sucediendo. General, muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la amabilidad de siempre con noticieros hoy mismo al director general de la Policía Nacional, el general Manuel Aguilar Godoy, que nos ha confirmado en exclusiva, por supuesto, a través de noticieros hoy mismo. Esta información de última hora se trata de la captura al llegar al país, tanto del general de brigada Willy Joel Oseguera como del general de brigada Tulio Armando Romero. Gracias al director de la Policía Nacional. Gracias.